No, 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 no. ¿Sabés qué? Tú lo miras a Morales. Si realmente quieren que lo cante, ¿por qué no? La única banda es que cante para los pacíficos de los Pazes Radio. ¡Granos y bien! No hay movimientos de mi vida Y me llegan hasta el fin Chocolata comprimido Son sonrisas dentro de mi vida Los amigos a la cancha Y en las figuritas nunca se han visto Miren la radio que sonaba Como una canción de amor Ni que chame con su cámara rayada A ver Toda la presidencia es mi boca Para decir Que me haces con mis venas como loca Más maldito Y con el sonido de mi boca Con el sonido de mi boca Con el sonido de mi boca Silencio, silencio Me decimos la secundaria La que trae las figuritas Todo mal Primer beso Primer sexo Primer juicio, silencio Y debajo del colchón Una peluva Especial de mis ojos Deberto por primera vez Volví a venir a la peluva que paba Para encontrar gente Que salieras del colegio Y dejarte caminar A escuchar a Roca y los Que salieras del colegio Ver aibi Que salieras del colegio Que salieras del colegio Que saliramos ¡Muchas gracias, Robert Lord!